La Climatología La Climatología La Climatología nos ha permitido que lo podamos celebrar. Ahora hemos terminado y empezado a mover. Bienvenidos a la Climatología Bienvenidos a todos los participantes que son de distintas provincias uno de muchos kilómetros, otro de más cerca. Y darle la enhorabuena a los ganadores y eso, todos hemos estado hemos estado un rato muy que llevaba mucho tiempo sin despertos los adicionados a esta modalidad y aquí nos hemos juntado de nuevo para el comienzo de la nueva temporada. Ahora va a decir alcalde de la localidad unas palabras para dedicar así a la ciudad. Buenas tardes a todos y a todas Un poquito de porfabao Coño En un principio lo que ha dicho la bienvenida y espero que el pueblo y a la provincia nos ha tratado bien el tema político por desgracia hoy en día estamos vivos en muchos factores entre ellos es el desinvestismo yo dentro de lo que puedo yo lo apoyo en todo el desinvestismo en todo lo que me va no soy el que hago las leyes intento dentro del partido apretar lo que puedo pero las cosas no son fáciles de vista pero él lo tiene muy claro yo desde que empezó a moverse vamos aquí en el tema del desinvestismo siempre a tener mi apoyo y siempre que yo está aquí lo va a tener vale bueno pues pasamos a la entrega del 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 ¡Vámonos a Paco!